No quiero molestar, sé que esto terminó Es un minuto y ya, solo escucha mi voz Pensé que entre los dos, yo fui el perdedor Si estás con alguien más, te quiero aconsejar Si es por amor, te amé como a la primera que el amo No esperes menos, porque entonces no habré perdido yo Si es por amor, te amé como a la primera que el amo No esperes menos, porque entonces no habré perdido yo Porque entonces no habré perdido yo Con sentimiento Gustavo Arce Si te aconsejas pa' que no cometas un error No confundas la pasión disfrazada de amor Pero en verdad, tú debes saber, antes que me calle y por fin me marché Que puedes buscar el mismo amor en otro, pero como te quise nunca habrá más nadie Si es por amor, te amé como a la primera que el amo No esperes menos, porque entonces no habré perdido yo Si es por amor, si es por amor, si es por amor Si es por amor, te amé como a la primera que el amo No esperes menos, porque entonces no habré perdido yo Porque entonces no habré perdido yo Si es por amor, si es por amor, te amé como a la primera que el amo No esperes menos, porque entonces no habré perdido yo Si es por amor, te amé como a la primera que el amo No esperes menos, porque entonces no habré perdido yo Porque entonces no habré perdido yo